El otro día me dejaron este comentario en un video en el que me veían aplicándome una crema hidratante. Y sobre esto tengo que decir que la piel solamente es capaz de absorber una X cantidad de productos y no va a absorber más. No significa que por más producto que te pongas, más resultados vas a ver. Lo ideal es, si estás haciendo una rutina con diferentes capas, que cada una de esas capas sea lo más fina posible para optimizar la absorción de todos los productos que te vas a poner en la piel. Si te pones de más, lo único que va a hacer eso es causarte brillos extra, pasarse a la almohada y también puede causar sensación de que los productos son muy pesados. Cuando quizá no es el producto que sea muy pesado, quizá es que pusiste demasiado. Entonces recuerden eso, finas capas, sobre todo si estás usando más de un producto en la rutina.